Había un man que llega a la casa y dice, la mujer le dice, papi te tengo una sorpresa. Y dice, ajá mija cual es, papi si viera la muchacha que contraté, contrataste, y eso para ti es sorpresa, o sea tener que pagar una, si la contrataste la pagas tu, la papi yo no, no, hecho tu que crees que yo tengo un palo de billete que nada mas es jala, no señor, yo tengo mi presupuesto mensual mija, hecho tu no consultas con uno, ay papi lo que pasa es que la muchacha esta sin empleo, ay yo le voy a resolver el desempleo al hijoputa Uribe Vélez, entonces vete para la plaza San Nicolás y esos hijoputas que estan ahí tráetelo, o sea tráete a todos en la plaza San Nicolás y contrátalo aquí, ay hay desempleado, no mami pero tu porque eres así, la muchacha, ay ella me la recomendaron mas chévere, no, 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 si la contrataste la pagas tu, hecho yo no voy a pagar, papi pero que, nada que se vaya, hecho si tu no consultas, o sea yo aca estoy pintado, la mamita bien, venga acá Margarita, mira Margarita, Sofía Vergara con dos cuartas mas de dictadura, tenia un vestido de franela pegado al cuerpo, se le veia todo el quemon de la vacenilla, y el hermano que se vaya, venga, venga Margarita, este es el señor que no la contrató, veja, pa que le de vergüenza, y el hermano le dio la espalda, no, no, que se vaya, che esa vaina queque, mira, la Margarita tenia mas curva que la carretera del Bongo a Margarita, el hermano volteo asi la vio y dijo, no joda Margarita, ya dejala porque da pena con la muchacha, si pero otro dia habla conmigo mija porque tu, eche tu no consultas pero ya deja la Margarita, mira eh, le cogio un maletino, putale, acomodala aqui en este cuarto, acomodala aqui, usted va, yo me voy a acostar porque tu sabes que me toca madrugar, entonces se acostó dos de la mañana el hermano de Guade Gatiada, llega a la puerta de Margarita, Margarita, ábreme Margarita, margarita, ábreme, la mujer se le vino atrás y le ha metido ese culo de pellic, y el hermano, ayyyy, cállate, dice el mujer, véalo eh, cállate, es para probarla como ahora está hecha. Aplausos. Aplausos. Aplausos.